La pavimentación de la carretera de Itama-Charalá-San Gil por ahora queda aplazada. La información la confirmó el presidente de la veeduría de Charalá, Lucio Carreño. El líder cívico dice que la noticia la ofreció el gobernador de Boyacá, pese a que en una de las últimas reuniones de gobernadores se había dado viabilidad al proyecto. El proyecto sí, para el gobierno nacional es muy importante y para la región lo es también. Pero no transcurrieron muchos días y la decisión cambió, es decir, se dio un giro al tema. Los últimos acontecimientos han sido pues indudablemente lo expresado por el gobernador de Boyacá, donde da por terminado el contrato con la concesión, que indudablemente eso preocupa y nos hace sentir muy tristes, muy preocupados porque sabemos que de la importancia de esta obra. Al recabar la información sobre la decisión de aplazar la pavimentación, se conocieron detalles que al parecer estaban ocultos o no revelados. Es un comentario donde me atrevo a decirlo, tenía mis dudas frente al concesionario. Probablemente se habían visto cosas o se habían dado cosas donde ni siquiera, de acuerdo a lo que se pudo saber, no se había terminado todavía con la primera etapa del proyecto, que era la etapa de estudios, diseños, la etapa de preconstrucción, la primera etapa de preconstrucción que llamamos, que son estudios, diseños, aprovechamientos forestales, licencia ambiental o de los peajes, y otra cosa que era las servidumbres o la legalización de los predios por donde iba a pasar la vía. La veeduría de Charalá, dice su presidente, en su momento solicitó todas las informaciones, incluso por derecho de petición, pero no fue posible conocerlas. El líder agrega que no obstante la negativa de la decisión, la veeduría continuará su labor de insistir en el proyecto, gestión que se intensificará ante los nuevos mandatarios seccionales de Boyacá y Santander, al igual que con los alcaldes y concejales de las poblaciones por donde pasa o beneficia la pavimentación. Que el proyecto sigue vigente, que el proyecto sigue vivo, que el proyecto continúa. ¿Y continúa por qué? Porque es un proyecto que va a ser cofinanciado o financiado, así lo han expresado los dos gobernadores y así son los reportes que tiene la veeduría, a través del sistema general de regalías, más exactamente hablando del Fondo Nacional de Regalías, donde el gobierno nacional en la reforma a la ley de regalías, deja unos recursos muy importantes en un fondo para apalancar o cofinanciar este tipo de proyectos de interés regional. El interés por construir una variante con Boyacá que uniría a hoy Vibarbosa, también puede ser otra de las razones del aplazamiento de la pavimentación de la vía de Uitama, comentó el dirigente de la veeduría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!